Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Yo990. Mirad lo que traigo. Más sobres del Mundial de Qatar, ¿vale? A ver qué tal. ¿Qué cositas nos pueden salir hoy? Tenemos ahí cinco, como podéis contar. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a abrir el primer sobrecito. Vamos a ver qué nos puede salir en este primer sobre. Ojo, Havers, ¿no? ¿Es ese? Bueno, Leon Goretzka. Bien. Buen jugador de Alemania. Musab Kidir de Qatar. Ojo, Alexandro. Alexandro también bastante bueno. Otro serbio. Le manja Radonjic, ¿vale? Y Stephen Eustaquio de Canadá. Vamos con el segundo sobre. Lo vamos a abrir. ¿Y qué nos va a tocar? Creo que he visto un coreano ahí. Puede ser Heung-Ming-Jong o puede que no lo sea. No tiene pinta. Yim Byung-Jong. No es Heung-Ming-Jong. Bulaye Díaz. El equipo de Estados Unidos al completo. Hans Van Aken. Y Jesús Gallardo. Jesús Gallardo le he fichado en el modo carrera que estoy haciendo de FIFA 23. Pero no le voy a subir porque no me da tiempo a editarlo y todas esas cosas. No me da tiempo tampoco a hacer directo. Entonces, no voy a poder subirlo. Nicolás Mumy-Engameu. Como sea. Alexander Jigu. Un australiano. Bounasar. Y, ojo, Militao. Militao bastante bien. El resto del sobre, bastante malo. Pero bueno. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente sobre. Y vamos a ver qué nos toca. A ver. A ver qué es este. Celso Borges. Ojo. Bonu, el portero del Sevilla. Oh. Jordan Henderson. Capitán del Liverpool. Dusan Tadic. Bastante estante bien. Y uno de Arabia Saudí. Vale. Pues, por ahora, algunos sobres bien, algunos sobres bastante mal. Pero, ojo, que ahí creo que hay algo bonito. Marcanton Ikaye. De Canadá. Takehiro Tomiyasu. Literal derecho del Arsenal. Tarik Tissoudalí. Nada. Ojo. En Babu. Bastante bien en Babu. Y el último gromo de hoy. El Lusail Stadium. Bueno. Te invito a darle like al vídeo. A suscribirte al canal. Y a comentar qué tal te han parecido estos sobres. Y si quieres que siga comprando sobres para traer al canal. Hasta luego. Chao.